Desde nuestro municipio hemos dictado la resolución 113 barra 2020 por medio de la cual nos adherimos al decreto de necesidad de urgencia dictado por nuestro Presidente de la Nación. En este caso el decreto 520 barra 2020 y el decreto provincial. En consecuencia, en nuestra ciudad dejamos atrás la etapa de cuarentena respecto a la lucha en contra del coronavirus para pasar a una nueva fase. Se trata del distanciamiento social preventivo y obligatorio para pasar a esta nueva fase es importante tomar distintas medidas y respetar distintas medidas que son obligatorias y de prevención. Sigue siendo obligatorio el uso de barbijo o tapabocas como también es importante y obligatorio mantener entre personas la distancia mínima de 2 metros en el caso que las personas necesiten toser necesitamos que lo hagan y se cubra con el pliego del codo, la boca y que mantengan permanentemente lavadas o higienizadas las manos, lavarse permanentemente las manos y mantener limpias las distintas superficies. Y es muy importante seguir estrictamente los distintos protocolos que hemos creado para la utilización de las distintas actividades que son desarrolladas que hoy están desarrollándose. También con respecto al ciclismo y a la actividad deportiva de correr vamos a autorizar que se realicen sin la necesidad de usar barbijo o tapabocas porque hemos detectado que se necesita mayor ventilación para el desarrollo de esta actividad. No así para el caso de las caminatas donde necesariamente lo deben realizar usando obligatoriamente tanto el barbijo como el tapabocas. Para las distintas actividades náuticas las vamos a autorizar actividades náuticas de esparcimiento o de recreación, las pescas deportivas, ya sea de costa o una embarcación a remo o embarcación a motor las vamos a autorizar siempre siguiendo los lineamientos creados por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes. Estas actividades podrán ser desarrolladas los días jueves a lunes también siguiendo distintas conductas de prevención. El uso obligatorio de barbijo o tapabocas, el distanciamiento. En el caso que se practique esta actividad en embarcación no puede realizarse con más de dos o tres ocupantes de acuerdo al tamaño de la embarcación. Queda prohibido la utilización de elementos personales como vaso o mates y en caso que se quiera desarrollar alguna actividad en la costa como cocinar o como acampar también debe seguirse las distintas medidas de prevención. El uso de barbijo o tapabocas y el distanciamiento. Con respecto a los distintos eventos públicos o privados queda absolutamente prohibido la realización de estos eventos tanto culturales, recreativos, deportivos que requieran la reunión de más de 10 personas. Repito, los eventos públicos o privados que requieran la reunión de más de 10 personas quedan absolutamente prohibidos como también está prohibido el desarrollo de actividades en los cines, teatros, clubes y el turismo interno. Para aquellas personas que son consideradas de riesgo se trata de las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas o las personas que tienen alguna afección respiratoria o una enfermedad que es considerada por la Organización Mundial de la Salud de Riesgo quedan dispensadas de concurrir a sus lugares de trabajo. En el caso que detectemos a una infracción a las distintas medidas que estamos dictando vamos a dar inmediato conocimiento a la autoridad de aplicación. También vamos a habilitar y autorizar en forma extraordinaria y especial la concurrencia de las personas que viven o habitan adentro de la provincia de Corrientes para celebrar el Día del Padre que se celebra el fin de semana del 21 de junio domingo 21 de junio esas personas que viven dentro de la provincia de Corrientes podrán trasladarse e ingresar a nuestra ciudad para celebrar este evento familiar que es tan importante para los libreños y para las familias en general. Es importante que sigamos cuidando como lo venimos haciendo lo venimos haciendo muy bien respetando las distintas medidas esta situación nos permite avanzar a una nueva fase y si Dios quiere si lo seguimos haciendo como lo hacemos ahora vamos a pasar a una nueva etapa que si Dios quiere volver a la normalidad es importante que lo hagamos entre todos con absoluta conciencia de comunidad muchas gracias a todos los abrazos con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!